Bueno, pues estamos aquí con Ramón Holgado, el presidente de la Cooperativa del Campo de Villanartín. Ramón, buenos días. Buenos días. También nos acompaña Pedro Gallardo, el presidente de Azaz aquí en Cádiz. Muy buenos días, encantado. Ramón, juegas en caza, ¿no? Bueno, sí, la verdad que para nosotros es una satisfacción que se celebre una vez más otra edición más de la Feria de Muestras. Bueno, antes era promoción turística, ahora es comercial, gastronómica y demás, ¿no? Y también que sierra, que bueno, que lleva ya varios años participando y que lógicamente, bueno, pues participan todas las mejores queserías de la Sierra de Cádiz, que como todos sabemos tienen fama no solamente en Andalucía, en España, sino incluso fuera internacionalmente, ¿no? Por la cantidad de premios que han conseguido las fábricas de queso de nuestra sierra. Lo que nos deconcibe es una Feria de Muestras y la Cooperativa, ¿no? Van de la mano, ¿no? Bueno, hombre, la verdad para nosotros es un orgullo, ¿no? Como he dicho antes, una satisfacción, ¿no? De que nuestras instalaciones sirvan para celebrar un evento de estas características. Sí, es verdad que tenemos unas naves que no se han hecho para las ferias, se han hecho, lógicamente, para almacenar los productos que aquí cogemos, ¿no? Como es los cereales y la oleaginosa, pero que se adaptan perfectamente, vamos, que viene fenomenal para la celebración y para que estos pabellones se vean montados como actualmente están, ¿no? La verdad es que es una alegría, me imagino, para una cooperativa como esta de Villartín, que lleva ya tanto tiempo y con tantos ocios, el ver las instalaciones que sirvan también para el ocio de tanto el pueblo de Villartín como de los visitantes, ¿no? Por supuesto, y además nosotros, hombre, lo hacemos con carácter de colaboración, nada más gratuito, porque no lo queremos, a veces me entiende, sino por colaborar con las distintas empresas, y sobre todo que la mayoría de ellas son de aquí, de la zona de la sierra, y lógicamente lo hacemos, ya digo, desinteresadamente por el hecho de que colaborar con la promoción de todos los productos de todas las empresas de la sierra, y lógicamente también, bueno, pues aquellos que se dedican a la venta directa, pues también que aprovechen estos días para que sea un éxito, ¿no? Que yo creo que lo va a ser, porque ya llevamos varios años, y todos los años la verdad que ganamos en visitantes, que eso es importante y es el mejor reflejo de que la feria va de éxito cada vez mayor, ¿no? La gracia se la tenemos otro que dar, Ramón, porque es nuestro hombre del campo quien nos cuenta toda la actualidad, ya sea en PAC, ya sea en cultivo, en agua, en todo lo que se ha relacionado con el sector primario, como la agricultura, y la verdad que nos atiende siempre amablemente, y nos tiene informados a nosotros, a todo lo que nos quiere oír. Pues efectivamente, la verdad es que desgraciadamente no damos buenas noticias, sobre todo cuando hablamos del tema del campo, porque como muchas veces lo hemos comentado en otras entrevistas, que lógicamente, bueno, pues el campo está pasando por una situación catastrófica, ya no digamos por el tema de las sequías, sino además también por el tema de las administraciones, con los recortes de la PAC que venimos sufriendo año tras año, ¿no? Y el de este año, la verdad es que ha sido, bueno, pues una puñalatrapera, por así decirlo, ¿no? Hemos tenido unos recortes en torno al 30 o 35% desde las ayudas de la PAC, cuando hemos soportado unos impulsos altísimos, carísimos, y para colmo, pues también se nos hunden los mercados, como es el caso de los cereales y el caso de la oleaginosa, consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha hecho que estos mercados, bueno, pues estén por los suelos ahora mismo como consecuencia de que ellos han abastecido todos los países de Europa y metiéndonos a unos precios irrisorios y que lógicamente, pues nosotros no podemos vender. De hecho, tenemos todavía 7, 8 millones de kilos de trigo aquí en la cooperativa que están sin vender y esperemos que, bueno, que mejor la situación en estos dos meses para que no se acumule con la nueva cosecha que la tenemos en puerta ya, ¿no? Ramón, tú sabes que siempre que hablo contigo intento hacerlo en positivo y vamos a ver la parte positiva. Y hay un refrán que dice, quien guarda haya. Lo mismo ese trigo que estaba guardado en esas naves ahora mismo, cuando pasa un tiempo tiene un valor más del que esperaba. Ojalá Dios te escuche, pero la verdad que no... Vamos a tener esperanza, que siempre te lo decimos y como decimos, el que guarda haya y esperemos que ese trigo, porque salida va a tener seguro. Muchas gracias por atendernos. Y está aquí el presidente de Azaja, Pedro. Buenos días también. Buenos días, encantado. Nos hemos quedado con unas palabras que ha dicho antes el alcalde y es verdad, porque Ramón antes nos lo comentó en un programa que hicimos anteriormente, de que aunque parezca una contradicción, la guerra de Ucrania está dejando que el trigo, sobre todo los cereales, no tengan la salida que debiera, ¿no? Efectivamente, Ramón lo ha dicho perfectamente bien. Nosotros desde el principio, tanto los agricultores como ganaderos europeos, no se lo idealizamos como los agricultores y ganaderos de Ucrania. De hecho, han participado en foros que no participaban antes a nivel europeo, para darle un poco de cobertura a todos ellos. Pero sí es verdad, hombre, que ahí le pedimos a las administraciones y sobre todo a la Comisión Europea que ponga cartas en el asunto, que no podemos ahora mismo, después de lo que hemos hecho, estar teniendo esta bajada, esta volatilidad a los mercados, esta bajada tan drástica que hemos tenido los precios, sobre todo, de los cereales, que además al ciudadano no se le está repercutiendo ahora bajada en el precio de la pasta ni en el precio del pan. Por tanto, no somos responsables de esto y pedirle de alguna forma que se atiendan a los mercados y lo que nos podemos estar ahora mismo vendiendo a unos precios por debajo de costes de producción. Yo hoy os voy a dar dos primicias a vosotros, a Canal Sierra. La primera primicia es que Asaja ha decidido ya levantarse de la lonja donde participa porque los agricultores no podemos estar soportando una lonja que semana tras semana están cotizando a la baja. Nosotros hemos pedido, ya la lonja de Albacete se ha hecho desde ayer, hemos pedido a las distintas lonjas de aquí de Andalucía, tanto Córdoba como Sevilla, que nos levantemos de la mesa, que no podemos estar en una lonja donde se está especulando claramente con el patrimonio de los agricultores, con el esfuerzo de los agricultores, que crea un trigo, eso no es una fábrica de hacer un tornillo, un trigo tarda casi un parto en hacerse desde que ponemos la semilla hasta que cosechamos y lo que no puede ser es que con tanto esfuerzo se tire de la noche a la mañana. Por tanto, esa primicia nos levantamos de las mesas y la segunda primicia que queremos también daros hoy aquí en Canal Sierra es que vamos a presentar, y la tenemos aquí, mociones en todos los ayuntamientos de Cádiz y la Diputación en contra del reparto de la PAC. Tenemos que tener una PAC ahora mismo que garantice la viabilidad de las explotaciones, no podemos tener una PAC que estamos perdiendo en torno a un 35 o 40%, como bien ha dicho Ramón, y por tanto tenemos que tener una PAC que produzca, una PAC que nos ayude a producir, una PAC que genere mano de obra, que fije población al territorio, en una PAC que lo que está haciendo es un café para todos y al final los empresarios, quienes estamos invirtiendo y quienes estamos creando mano de obra, pues al final recortándoles las ayudas. Por tanto, muy preocupado con el año, como me ha dicho Ramón, tenemos preocupaciones hídricas, no llueve y esperemos que la cosa se enmiende. Como bien decía Pedro, como bien decía Ramón, esperemos que el agua que tiene que venir venga, que el tema de la PAC se recapaciten, porque como hemos dicho anteriormente en otras ocasiones, es cuando viene la vaca flaca, siempre se viene al sector primario, que es la base de la pirámide y cuando hay que mirar es ahora que es cuando le hace falta. Efectivamente, nosotros lo que queremos es producir, que nos dejen producir, que nos dejen tener las ayudas que estamos teniendo, que no toca ahora con la que está cayendo este recorte por parte del Ministerio de las Ayudas y por tanto, de alguna forma, pues que no se nos penalice a la hora de producir. Lo que queremos es seguir produciendo y de alguna forma, también lo decimos muy claramente, tener las mismas reglas de juego. Aquí no puede estar entrando trigo de terceros países donde no se cumple lo que tenemos que cumplir nosotros, las exigencias en materia fitosanitaria, en materia de fungicidas, en materia del manejo del cultivo y lo que no se puede es vamos a hacer de producir en Europa para traerlo de fuera. Eso no toca ahora. Hay muchos políticos que están queriendo abrir el acuerdo con Mercosur, con Sudamérica y eso ahora mismo sería un acuerdo muy perjudicial para nosotros en cereales, en trigo, en girasol, en olaginosas, en casi todo, en la carne y nosotros queremos que producimos aquí de una forma muy sostenible, con mucha calidad para que ahora se nos penalice la producción y se traiga de fuera. Nosotros que somos embajadores o siempre nos gusta hablar sobre todo de España pero particularmente de la Sierra de Cádiz creo que estamos en un enclave ideal para lo que está comentando Pedro de aquí se produce de todo desde carne a cereales a todo lo que es leche en fin, todo lo que haga falta y desde aquí también nos unimos al llamamiento que hace Pedro para que se recapacite siempre se está a tiempo cuando hay voluntad política de conseguir las cosas que se piden cuando viene la vaca flaca repetimos se ha mirado tanto al sector primario como a la agricultura pues nada, muchas gracias Pedro Ramón y a disfrutar de la feria muchas gracias muchas gracias Bueno, pues seguimos aquí en la Feria de Muestra de Villanarty y estamos aquí con Manolo Gabira. Manolo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Manolo, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andaruc. ¿Cómo está viendo la feria? Bueno, la estoy viendo con mucho interés y muy contento. Hace tres semanas estuvimos aquí en esta misma cooperativa en Villamarty y nos invitaron, bueno, me invitó Ramón y evidentemente estoy cumpliendo el encargo que... La promesa, ¿no? La promesa, cumpliendo la promesa. Estoy muy contento. La verdad es que este fin de semana Villamarty va a ser el centro de la provincia y bueno, he degustado los productos de nuestra tierra y estoy maravillado. Ahora me voy a gastar una pasta en llevarme cosas a casa. Bueno, esto lo que hacéis a invertir es que en la cierra repercute en la economía de la provincia. Manolo, hablando de la cooperativa, hablando de agricultura, ¿cómo veis la agricultura a nivel, sobre todo el tema de la PAC, cómo lo estáis viendo? Bueno, fíjate que el objeto de esa reunión hace escaso un mes era hablar de la PAC. Uno desde el 1 de marzo, este año está la PAC. He escuchado al delegado de la Junta de Andalucía de aquí de Agricultura. Hay que decirle a ese delegado que la consejería lo que tiene que hacer ya es sacar esas ayudas que todavía no ha sacado, esas ayudas que están esperando los agricultores de nuestra provincia. Estamos hablando de esas ayudas directas, de esas ayudas agroambientales, de la condicionalidad que hace falta que salga ya. Y la PAC, pues todo lo sabemos, más burocracia, más requisitos, menos ayuda, puñal al sector agrícola de nuestra provincia y de Andalucía en general, porque es una queja de todos los agricultores de toda Andalucía. Y es duro, ¿eh? Además, si mal no recuerdo, creo que han recortado un tercio de las ayudas, con lo cual a algunos agricultores les va a fastidiar bastante. Sí, sí, bueno, hay estudios de las propias asociaciones de agricultores que en algunos casos, en algunas provincias, en algunas zonas, es del 40%. O sea, estamos hablando de que el menoscabo en esas ayudas va a ser muy duro. Casi más de un tercio, ¿eh? Sí, 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 sí. Es muy grande. Entonces, bueno, por eso es tan necesario y reitero lo que te he dicho antes, que esas ayudas que están esperando los agricultores de la Administración andaluza, pues se den esas órdenes de la consejería, salgan cuanto antes. Desde luego, nosotros en el Parlamento, la próxima oportunidad que tengamos, vamos a insistir en ello. Manolo, se acerca mayo, la primavera, el verano y las elecciones. El primer año que os presentáis ya como partido aquí en las municipales, en toda España, concretamente en Cádiz y en la sierra. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, a nivel provincial, es verdad que hay ya designado algunas personas para encabezar los proyectos de Vox en nuestra provincia. Se conoce Cádiz, se conoce San Fernando, se conoce Jerez, se conoce Chiclana, se conoce Arcos y ya hay una serie de poblaciones. Pues nosotros vamos anunciándolo de una manera escalonada que van a salir los próximos días. Va a salir Villamartín, Ubrique, va a salir también el resto de poblaciones. Nosotros, el partido a nivel nacional ya tiene casi el 97% de las listas de lo que es la población de nuestra provincia y lo que esperamos es un buen resultado, sobre todo por el hecho de que los gaditanos ya tienen claro de que Vox es un mensaje diferente al mismo que dan Partido Popular y Partido Socialista, básicamente. Además, tenéis vos ya en el Parlamento de Andalucía, tenéis vos en otras autonomías, vos en el Congreso y ahora ya lo que nos hace falta es vos en los ayuntamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que tenemos concejales en San Fernando, en el puerto. Pero me refiero a nuestro siguiente. Sí, sí, hombre. Nosotros lo que esperamos es crecer mucho en todas las poblaciones de nuestra provincia. En esas en las que no tenemos representación municipal, donde no tenemos grupo municipal. Y esperamos tener en Villamartín, esperamos tener en Ubrique, esperamos tener en Arcos, esperamos tener en todos los pueblos de la sierra de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz. Así que esperando que llegue el día 28 y que se abran las urnas y ver ese crecimiento que vamos a tener. De verdad que es un poco menos que un parto que está por llegar y con mucha ilusión, ¿no? Sí, sí, tenemos muchísima ilusión. Tenemos muchísima ilusión los candidatos designados, los que están por designar, pero ya está la lista para... Todo apalabrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, esto siempre... Hay fleco. ...el Comité Nacional siempre puede decidir otra cosa, pero... Pero las listas están enviadas, hechas, complementadas, la gente ilusionada, deseando que llegue el momento de que empiece la campaña para trabajar y poder trasladar el mensaje. Muy bien. Hola, Manolo. Muchas gracias por atendernos, a seguir disfrutando de esta sierra de Cádiz y no olvidéis en el Parlamento, aquí hay un riconcito de la provincia que es de los más olvidados, ¿eh? Pero si no se me puede olvidar... Yo sé que a ti no, pero que no lo dejes de la mano. No, no, no. A mí hay algo que yo llevo a gala y es de que hay un día a la semana y hay muchos días que estoy en el Parlamento, que estoy recorriendo Andalucía, la semana pasada estuve en Granada, estuve en Málaga, estuve en Córdoba, esta semana vuelvo a Málaga... A ver, yo me recorro Andalucía, pero hay un día en el que hago mi provincia y hace un año iniciamos esa Ruta 45 para conocer, aunque ya lo conocíamos, los 45 municipios de nuestra provincia. Pero en las últimas semanas seguimos en esa. Hace poco estuve en Jerez, en San Lucas, en El Puerto, en Villamartín, ahora hemos vuelto a Villamartín, ya he quedado con mi compañero del Gastor. O sea, hay un día en el que uno tiene que dedicarse a lo suyo, a lo nuestro. Y lo nuestro es nuestra provincia, la mejor provincia, la que tiene de todo, que es la nuestra, es Cádiz. Pues yo voy a ser divino y te voy a decir una cosa, Manolo. Te aseguro que cuando llegue a la Sierra de Cádiz y conozco a todos los pueblos, tú vuelves. Pero no me digas eso, si es que yo conozco a todos los pueblos. Pero cuando los conozcan más en profundidad. No por trabajo, sino por ocio. Mira, si supieses que yo he celebrado, mira, celebrado cumpleaños de mi hija en el bosque. Y los cumple en verano, ¿eh? En verano, yo soy gaditano y me voy al bosque. O sea, yo conozco el bosque, conozco, he celebrado cumpleaños míos en Tavizna, por ejemplo. O sea, yo conozco la sierra de mi provincia y conozco mi provincia entera. Yo sé lo que valemos, ¿eh? Y en eso voy a seguir, en seguir cada semana, un día, un pueblo de mi provincia. Y hay una petición que te van a hacer seguramente todos los alcaldables. Esa autovía que tanta falta hace aquí en la sierra, ¿eh? Sí, hace mucha falta. Y he estado con mi compañero Dubrique, con Carlos, ahí. Y siempre hablamos, siempre tengo que escuchar cómo el gobierno de Andalucía promete esa autovía. ¿La sempiternada autovía? Es que algunos le dicen la variante. No, no, es que hemos dado, ya estamos en ello. Y te dicen, hemos encargado el estudio. Oiga, el estudio lleva 20 años hecho. O sea, que ya... Máster, máster. Sí, lo único que hace falta es que el gobierno de Andalucía, pues ponga los recursos y se haga. Pero claro, es muy fácil. Y ahora, lo que decías antes, ahora hay elecciones, todo el mundo se le llena la boca de promesas. Y después las promesas se quedan en nada. Y eso es lo que hay que intentar evitar y eso es lo que nosotros vamos a decir ese próximo día 28 de mayo. Que nosotros las promesas las vamos a cumplir. Porque nosotros somos gente bastante previsible y se nos conoce por ello. Bueno, Manolo, muchas gracias, como te decía anteriormente, y a disfrutar de la feria. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y seguimos aquí con más protagonistas en Expo Sierra. Estamos ahora mismo con Carlos García, alcalde de Grazarema y presidente de Banco Unidad. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Curro. Buenos días a toda la gente de Canal Sierra. Visitando la feria, ¿no? Bueno, como cada año intentamos estar. Es uno de los grandes acontecimientos que tenemos en la comarca. Es un verdadero lujo encontrar aquí la fuerza de la Sierra de Cádiz, representada en sus productos. Lo bueno que hacemos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra forma de ser vinculada precisamente a la economía, ¿no? A generar empleo, a dar a conocer ese pulmón que tenemos en la sierra. Así que sí, cada año me gusta estar un poquito al menos. Y bueno, intento visitar en algún momento la feria. La verdad que podemos comprobar este año queso, vino y todo lo que he producido en la sierra. Un orgullo, ¿no? Sí, bueno, estoy viendo por aquí, al lado tenemos los quesos este año, la novedad también del vino, la miel, que tanta importancia tiene también en muchos de nuestros entornos. Hacemos productos muy buenos. Estaba yo hablando precisamente con uno de los responsables de las queserías que están aquí representadas y decía, tenemos que sacar pecho. Estamos haciendo cosas muy buenas. Tenemos que tener esa capacidad de decir, esto se hace en la sierra, con gente de la sierra, con productos de la sierra, con la cultura, la tradición, el patrimonio de la sierra. Y no nos creemos muchas veces lo mucho y bueno que somos capaces de hacer aquí, ¿no? Así que sacar pecho de esta manera yo creo que es necesario y es un orgullo, ¿no? Que la propia cooperativa, ayuntamientos, administraciones se den de la mano para hacer posible, de manos de nuestra gente y nuestras empresas, un evento como este. Además, como presidente de Mancomunidad, la unión hace la fuerza y nunca me hubiera dicho, ¿no? Es algo, Curro, que sabes que estamos siempre, bueno, pues peleando, ¿no? No tiene sentido esa lucha localista de ningún tipo de... Es una lucha fratricida. Claro, no puede haber luchas entre nosotros, tenemos que estar unidos siempre, al margen de ideologías, incluso al margen de todo, ¿no? La sierra tiene capacidades para que quien venga a visitarnos, para que quien venga a visitarnos, decida pasar aquí muchos días. Lo vemos aquí en la feria, ¿no? Qué cosas buenas tiene la sierra. Y en este sentido, o trabajamos unidos o es muy difícil, ¿no? Somos un territorio, una vez mantuvimos una reunión y decían, hay un territorio como la Toscana italiana, que ha tenido capacidad de generar esa imagen de conjunto y no somos menos. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué está diciendo? Tenemos un muy buen territorio. Para trabajarlo, unidos, ese plan de sostenibilidad que hemos conseguido, uno de los primeros, que además se ha conseguido en toda España, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos desarrollado. Y va vinculado justamente a eso, a dar imagen de unidad para el conjunto de la sierra y para quienes nos conocen y entiendan que aquí hay mucho que ver. La verdad que la sierra, sobre todo para los serranos, creemos que es la más grande conocida de fuera. Nos conoce muchísimo más gente, pero con el trabajo que estáis realizando, la sierra está llegando ya a tener su propia identidad y la gente está cada vez más concienciada de que la sierra tiene ya un nombre. Levantamos la mano, no queda otra. Y nuestro empeño al frente de la mano. Te lo decís, Carlos, y perdona, porque gente de Chiclana, del puerto de Jerez, de Cádiz, de Sevilla incluso, ha conocido la sierra más que incluso los serranos. Pero ahora, afortunadamente, con el trabajo que se está realizando, y sobre todo de Mancunidad, que es parte indispensable, están cada vez conociendo más lo que es la sierra. Porque hay pueblos que no se conocían apenas, pero ahora sí ya se va por todos sitios. Nuestra idea en colaboración siempre con los ayuntamientos es esa. En principio que nosotros mismos, yo lo digo mucho, hace unos días presentábamos ahí a esta Antonio, el chef Sierra, y yo decía, aquí venimos a sacar pecho, venimos a decir lo bueno que somos, a querernos un poquito, porque tenemos que tener esa capacidad, ¿no? Primero nos lo creemos nosotros, y si nosotros nos lo creemos, seremos capaces de contarlo a quien necesariamente tiene que venir de fuera. Y esa es nuestra inquietud siempre. Habla del chef Sierra, que es otro de los eventos que también está patrocinado o respaldado por Mancunidad, que cada vez va cogiendo más fuerza, ¿no? Sí, empezamos con una colaboración muy discretita, hace ya algunos años, hoy por hoy, ayudamos a financiar en parte este gran evento, porque entendemos que ayuda a esos objetivos que estamos planteando, ¿no? Marchamos de calidad, seño de calidad, la gastronomía, en definitiva tenemos claro que ahí hay que estar también, y desde luego la Mancunidad está apoyando decididamente el chef Sierra. Además, un referente ya a nivel no comarcal, no provincial, no regional, que ya está con educación a nivel nacional. En efecto, es una marca ya que hay que aprovechar. Esa marca ya no la podemos desperdiciar. Yo le he dicho a Antonio, hay que ser ambiciosos en los planteamientos, porque ya hablar de chef Sierra es algo que se reconoce, ¿no? Como se reconoce, y hemos logrado eso, que tan difícil es generar una marca, y que a esa marca se asocien valores positivos, ahora lo que hay es que insistir en trabajar mucho más y explotarla hasta donde seamos capaces todos, agentes privados y administraciones públicas. Nada, Carlos, muchas gracias por atendernos, que sabemos que tiene hoy un día bastante complicado, y nada, nos vemos en otra ocasión, aquí en la sierra, o en la sierra, perdón, en la feria, o seguramente en cualquier pueblo de esta sierra de Cádiz. Nada, gracias a vosotros siempre, por estar siempre, y en todo lugar, que eso también hace sierra. Así que enhorabuena también a la parte que os trae. Lo intentamos la parte que nos toca. Muchas gracias. 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 Hiceleros, la pandemia se nos ha quedado hoy un poquito corta, pero sigue el municipio abrazando a El Caracol, como una seña de identidad gastronómica. A ver si empezamos en 2016, con la primera feria de El Caracol, este año, por fin, el año pasado, en 2022 pudimos hacer la adición en condiciones. Y además, fue que en el patio de同 purpistado de Castillo, pala de Oh zones Rivera, que fue un auténtico acierto y un auténtico éxito y bueno, a través de los hosteleros de Bornon, en coordinación con ellos, ya estamos trabajando para que este año pueda tener una segunda, continuar con una nueva edición para potenciar en primer lugar nuestra gastronomía, que son los caracoles, que en esta época siempre viene bien. En segundo lugar, alargamos la temporada del caracol y en tercer lugar mostramos a nuestro pueblo, a visitantes, y la verdad que en esa fecha es un esplendor de actividades que se hacen y da gusto venir a Bornon y os invitamos a todos a través de Canal Sierra de Cádiz a que disfruten de la Feria del Caracol el 5, 6 y 7 de mayo. Feria del Caracol que está ya cerquita y temporada de los caracoles que también está ya al caer, esto se ha ido adelantando con los años y ya estamos a puntito a puntito, así que estaremos pendientes. No es solo Caracol lo único que vende Bornon, por supuesto, de hecho estas últimas legislaturas también se han marcado por un intento de dar una vida turística al municipio, de demostrar y demostrar todo lo que tiene la localidad. Exactamente, de promoción de todo lo que tiene nuestro pueblo a través del Castillo y Palacio de Rivera, el Convento del Corpus Christi, sobre todo, que es lo que estamos trabajando, potenciar el embarcadero. Empezamos arreglándolo un poco, un pequeño restaurante, pero ya esta legislatura hemos dado un salto de calidad, la zona del embarcadero está en condiciones, está mantenida en condiciones, tenemos el Parque Multaventura y la playita del embarcadero que el año pasado fue todo un éxito, este año en cuestión de semanas vamos a empezar nuevas obras de mantenimiento y de mejoras para que cuando llegue el verano esté en pleno rendimiento, con lo cual también apostamos por ese turismo natural, también apostamos por ese turismo y porque el embarcadero sea un motor de desarrollo económico como empieza a ser. ¿Esa Feria del Caracol va a ser de los últimos eventos de esta legislatura? A partir de ahí toca someterse al escrutinio, a la valoración de los vecinos, ¿no, alcalde? Sí, a partir de ahí empezará la campaña electoral para las elecciones que tenemos el 28 de mayo y bueno, que los vecinos pues decidan la gestión, nosotros estamos trabajando ya en la cuestión del programa, estamos haciéndolo de manera participativa con las diferentes asociaciones y colectivos, pronto lo haremos público y bueno, tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión por seguir trabajando por nuestro municipio. ¿Cuerda queda a pesar de ya haber pasado dos legislaturas? Queda mucha cuerda y se va ganando en experiencia que también es importante y lo más importante de cuerda, como yo digo, fuerza y voluntad y todos los días levantarte con ganas de querer trabajar por tu pueblo porque para nosotros Bornos y Coto de Bornos es lo más importante y está por delante de todo. Valoramos ese éxito de la Feria del Caracol, no dejamos de lado otros argumentos como el embarcadero que nos decía el alcalde, parecía hace unos años impensable que Bornos pudiera mirar al turismo, cosa que no se entiende cuando es una de las ciudades culturalmente, patrimonialmente con mayores valores, ¿no? Es complicado entender cómo no se conseguía un aprovechamiento, ¿no? Sí, la verdad es que es complicado porque yo recuerdo que cuando entré en 2015, de los primeros expedientes que tuvo que hacer es terminar la contratación de una persona que abriera la oficina de turismo todos los días, que la oficina de turismo se abriera los fines de semana. Hemos tenido que empezar por ahí. Íbamos muy bien en la anterior legislatura hasta 2019, perdón, hasta 2020, que íbamos disparado en visitantes, teníamos más de mil visitantes todos los meses y la pandemia nos ha costado trabajo volver a remontar y llegar a esos niveles y ya estamos en niveles prepandemia, con lo cual vemos que tenemos mucha proyección turística y vemos que cada vez son más las personas que vienen a visitar Bornos, que vienen a ver a nuestro pueblo y esto se está traduciendo en que cada vez son más las empresas que vienen a preguntar, que vienen a informarse por invertir en diferentes espacios en nuestro municipio. Un ejemplo de ellos en la sala de duelo, que ha sido una inversión de una empresa privada y otras cuestiones que están ahí a punto de salir. La localidad afronta, como decimos, sus últimos meses de mandato como todo. Yo no sé si el día a día del alcalde de un ayuntamiento da para pensar mucho en citas electorales. Desde la oposición siempre parece más fácil centrarse ya en el objetivo, ¿no? Los alcaldes cuesta un poquito más, ¿no? Sí, pero bueno, es cuestión de organizar el trabajo y tener un equipo que organice el trabajo. No solo es cuestión del alcalde, lo importante es que haya un equipo, tanto en la organización como de concejales, que estén organizando este trabajo y que el alcalde y los candidatos estén cuando tienen que estar. Y así estamos trabajando ya. Evidentemente lo primero es el ayuntamiento, que por eso tenemos la responsabilidad hasta el último minuto y hasta el rabo, pues todos toros y hay que estar a pie del cañón hasta los últimos minutos, pero a partir de ahí, por las tardes, por las noches, pues se trabaja para ir organizando y perfilando todas las cuestiones. Lo veremos, lo veremos. Poco a poco hemos ido presentando candidatos algunos ya de bornos que han pasado por nuestras cámaras. Tenemos pendiente al alcalde que ya creo que lo tenemos fijado el día de la grabación, o sea que será prontito cuando vengamos a hablar de política. Aquí toca hablar de otra cosa, que al final es el día a día de un municipio que yo creo que está consolidando su presencia. Ahora mismo, en la zona turística, os encontráis con un hándicap importante, que son las obras que tenéis, pero no hay mal que 100 años dure, que dice el dicho, y se supone que es un bien para mañana. ¿Cómo van esas obras, alcalde? Pues van. La del Castillo Palacio, el entorno del Castillo Palacio de los Riberas, van. No es poco, los ciudades amables en otros sitios van muy lentos. Aquí ha tenido un frenazo, hay que decirlo claramente y no hay que esconderse. La paciencia mía se ha terminado. Desde marzo estamos con llamadas telefónicas, con informes, con reuniones, con comisiones y seguimos en el mismo punto. Ayer se colmó mi paciencia porque la semana pasada tuvimos una reunión que salimos a las tres y media de la Junta de Andalucía, y cuando fui ayer estábamos en el mismo punto. Con lo cual, para hoy viernes tengo una reunión con los vecinos para informarles la situación en la que están las obras. Se han reanudado gracias a la reunión de la semana pasada porque les dije que no me venía de la Junta de Andalucía sin que el lunes se empezaran a trabajar. Y así se comprometió la empresa y así se reanudó la zona de la plaza primero de mayo. Pero van. Hoy tengo una reunión para informarle a los vecinos de lo que está pasando, de esto mismo que te estoy contando y espero que en los próximos días me dé ya la Junta de Andalucía una fecha clara porque es lo que no termina de darme. Es una lástima. No deja de acoraje porque el proyecto Ciudad Amable el Ayuntamiento de Bono lo había tramitado rápido, había sido de los que más celeridad se había dado en todo, todo programado para que esta zona cada vez esté poco tiempo cortada y al final estas expensas de una empresa que tendrá sus plazos y que decida apurarlos, ¿no? Claro, tiene sus plazos y tiene su diferencia con la Junta, pero los perjudicados son los comerciantes y los vecinos de mi pueblo, que es lo que están por delante, ¿no? Entonces ahora mismo pues estamos diciendo a la Junta que esto hay que arreglarlo ya, que llevamos desde marzo, desde primeros de marzo, que esto hay que arreglarlo ya y que tienen que ponerse a ello porque la Junta de Andalucía fue quien licitó la redacción y dirección de obra, la Junta de Andalucía fue quien licitó la obra que la empresa que está llevando la obra, por lo cual la Junta de Andalucía es la responsable de eso, el ayuntamiento es la responsable de la participación ciudadana y todos los vecinos lo han visto perfecto y fundamentalmente eso de tramitar toda la documentación cada vez que nos han pedido colaboración, diferentes temas, hemos estado ahí, hemos ayudado, pero ahora hay que dar el callo a todos. Que no sea responsable directo no quiere decir que no dé coraje y que no esté encima dando prisa para que esto termine cuanto antes. Todos los días llamo a la Junta de Andalucía, a las técnicas de la delgada para ver cómo va el proyecto, para ver si ya se ha desatascado la cuestión, porque esto no pueden estar siguiendo, perdiendo los vecinos, sufriendo esas consecuencias los vecinos y yo creo que al final esto dentro de poco va a quedar en una anécdota que hubo que pasar y pronto está en cierre, en un lugar de los trabajos, quiero ser optimista y pronto pues estará la calle terminada porque no es problema, no se ha acabado el dinero, la empresa no se ha ido, está todo bien, simplemente hay disparidad de opinión entre la dirección facultativa y la empresa en una serie de partidas que es la Junta quien tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Entiendo que cuestiones de certificaciones, de plazos, de demás, que se tienen que resolver para que el pueblo no vea las consecuencias. Y además, y es un llamamiento que va a la tranquilidad, que la Junta tiene que tener este dinero justificado este mismo año en Bruselas, porque estos son fondos IT y si no tienen que devolverlo, con lo cual la prisa la tenemos todos. Pues muchísimas gracias alcalde por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, os dejamos aquí con este caracol enorme en la feria de Exposierre, voy a decir yo, en la feria del caracol, las ganas ya, que ya queda poquito, ya queda poquito. También estaremos en la feria del caracol, por supuesto. Pues nada, vamos a seguir con más protagonistas por aquí, por este recinto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí seguimos con más protagonistas en Exposierre 2023. Estamos con David Gil, delegado de Agricultura de la Junta. Buenos días. Buenos días. Visitando la feria, ¿no? Sí, la verdad es que hoy es el epicentro en la provincia de Cádiz, no vamos a decir la comuna porque esto, me decían ahora, me comentaba el alcalde, que el año pasado eran 20.000 visitas. Yo creo que esto es una feria ya muy importante, ¿no? Y de hecho este año, además, buscando la sinergia de todo, es decir, no solamente en el sector de la ganadería, las queserías, los vinos, incluso hay hasta un torneo de PlayStation que a mí me gusta. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? La maquinaria, yo creo que esto es un evento muy importante que además viene muy bien en retomarlo, ¿no? Con la situación de la pandemia, independientemente de que los sectores productivos le afectara de una manera directa, pero esto significa que volvemos a la normalidad y que sobre todo, bueno, vendemos lo bueno que tenemos en la provincia de Cádiz y en la sierra de Cádiz, ¿no? Que es la joya de la corona. Como bien decir, delegado, la verdad, es una normalidad dentro de la pandemia y un repulsivo económico también para la comarca, ¿no? Por supuesto, este tipo de eventos, independientemente de que las empresas que apuestan y las administraciones, ¿no? Porque la verdad es que somos varias administraciones las que hemos aportado las ayudas para los empresarios. Esto es un revulsivo económico, porque bueno, porque al final vienen no solamente ciudadanos de Villamartín, sino de toda la provincia de Cádiz, lo que significa que vienen, bueno, pues a disfrutar el día, a conocer los magníficos productos que tenemos en la provincia de Cádiz y en la sierra de Cádiz. Y eso genera economía, eso genera dinero, ¿no? Y riqueza. Y riqueza, exactamente. Yo creo que esto si no existiera habría que crearlo. Allí estaba en Agrochipión y decía lo mismo, ¿no? Tenemos que vender lo bueno que tenemos, esto es una ventana al mundo y creo que la sierra de Cádiz tiene mucho potencial y hay que venderlo. Además, en tema de agricultura, se me puede quedar algo en el tintero, si me queda me corrige. Olvera, con el aceite, la feria de la miel en Prado del Rey, la feria ganadera en Venaocaz, esto es aquí en Villartín, la feria del queso en Villalueva, por eso nos queda, ¿no? De todo. De todo, la verdad es que la diversidad... No quiero que me quede ningún arte entero. No, no, estaba hace dos semanas. La feria del espárrago en Alcalá del Valle. Próximamente, me decía el alcalde de Borno la del Caracol, estuve hace dos semanas en Benamahoma y en el bosque. O sea, la maravilla que tenemos en Cádiz, que es nuestra gastronomía, nuestros sectores productivos. Y además, a mí me parece muy bien que todo se venda conjuntamente, porque al final va relacionado. Como turismo, gastronomía, ganadería, agricultura, pesca, es lo que tiene la provincia de Cádiz, ¿no? Que es una maravilla. Como en Logan Cay por ahí que dice, una identidad, mil diferencias, está perfectamente reflejado, ¿no? Aquí, bueno, aquí yo cuando hablamos con el resto de delegados de provincias de Andalucía, bueno, nosotros estamos en todos los sitios. ¿Y cada uno tiene para los tuyos, no? No, es evidente, pero la verdad es que el título de la delegación, ¿no? Agricultura, pesca, ganadería y desarrollo rural, pues bueno, pues hay provincias que no pueden completar ese título, ¿no? Pero nosotros sí, nosotros tenemos de todo y además de calidad. El sector nuestro, los profesionales que tenemos en cada uno… Este armadrama de barbate… Es una maravilla. Entonces, por eso te decía que es verdad que a lo mejor en ciertos sectores no podemos ser en cantidad como otras provincias, pero la calidad que tiene Cádiz es inmensa, ¿no? Yo creo que en la variedad está el gusto porque hay para todo y de todo, ¿no? El entorno. Tenemos sierra, tenemos mar, tenemos de todo. Entonces, eso, como dicen muchos compañeros, ¿no? California, ¿no? Esto es, la verdad es que es una provincia que es la envidia de muchos, ¿no? Bueno, y por cierto, faltaba, también tenemos nieve en Grazalema, ¿cuándo nieve va? Sí, también. Lo que es para allá, para remate, ¿no? Sí, es verdad que nos falta un poquito de agua, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, pero ya ahí nos mandamos ya, ¿no? Esperemos que pronto que llueva, aunque ha sido un poquito mejor que el año pasado, pero sí es preocupante, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando para que, bueno, pues todas las necesidades de inversiones hídricas se hagan en la provincia, que no son pocas en las que estamos, tenemos más de 70 proyectos ahora mismo en marcha, 38 ejecutándose y 70 y tanto en proyectos y esa es ahora mismo la inquietud, ¿no? El de tener unas infraestructuras acorde a las necesidades que tiene la provincia en todos los sectores. Muchas gracias, Dereca, por atenderlo tan amablemente y a seguir disfrutando la feria. Nosotros seguimos aquí con más protagonistas e imágenes. Gracias, Dereca. Gracias, Dereca.